...máximo del 50%, este pedido de la Liga Pro, el COE Nacional lo ha negado. Por lo tanto, estas dos finales se mantendrán con el aporo del 50% y del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es más, el COE Nacional ha hecho un exhorto a la Liga Pro y a los clubes para evitar, justamente por la pasión del fútbol, que estas finales se traten. Y la fase 3 iniciaba el 17 de enero, ha sufrido una modificación por las condiciones de la nueva variante, esto queremos aclarar. No hay otro motivo que aquello, por precaución. Por lo tanto, en el sector, en el régimen costa, se terminará de manera virtual y si la situación epidemiológica así lo permite, se retomará esto el 3 de mayo. Y en el sector de Sierra y Amazonía, los nuevos inicios, digamos así, si es que la situación epidemiológica así lo permite, será el 7 de febrero. Si se unifica la fase 2 y 3 para el inicio el 7 de febrero, si es que la situación epidemiológica así lo permite. Y yo en este momento quiero dar paso al señor Ministro de Salud y después al señor Alcalde, porque el pedido de salud que se ha hecho al señor Alcalde y al COE Metropolitano lo manifestará el señor Ministro Único, que quiero terminar expidiéndole a la ciudadanía que la variante Omicron lo que hace es darnos a conocer nuevamente de que continuamos en pandemia y que no podemos relajarnos mucho más aún hoy que está la ciudad de Quito con varios eventos. Todos estamos comprometidos para enfrentar esta nueva variante que amenaza nuevamente al mundo con tener un rebrote de casos de la COVID-19. Es importante saber de que el Ministerio de Salud Pública está preparado, como ya lo demostró en la variante Delta, con dos aspectos fundamentales, la vigilancia epidemiológica y la vacunación. Por eso aprovechamos para hacer un nuevo llamado a todos los ecuatorianos que no se hayan vacunado, que lo hagan, que tenemos las vacunas suficientes, que tenemos los centros de vacunación en todo el territorio nacional y que esta medida de la vacunación, de llegar a ese 85% de inmunidad de rebaño es una de las medidas más importantes que va a lograr controlar. Hemos exhortado a que el municipio de Quito pueda analizar con su equipo técnico la suspensión de algunos eventos públicos masivos. El señor alcalde va a revisar este pedido, va a analizarlo y creo que vamos a tener muy buenas noticias. Hemos pedido que en todos los centros de mayor aglomeración, como centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas, se cumpla el aforo del 50%, porque esto es fundamental también para poder evitar esta nueva variante que, como todos sabemos, tiene un alto poder de contagiosidad. Inmediatamente el señor presidente de la República señaló cuáles debían ser las medidas a adoptarse frente a esta nueva variante, el COVID. El municipio resolvió que hay una disminución del aforo en todos sus eventos programados para las fiestas de Quito a un 50%. Esta mañana, luego de conocer los datos epidemiológicos y del pedido por parte del COE Nacional, vamos a analizar inmediatamente la posibilidad de suspender algunos de los eventos que están programados para las fiestas de Quito, fundamentalmente aquellos que tienen una presencia masiva. Hemos resuelto, y este es un tema que lo hemos conversado inmediatamente con el Ministerio de Salud, vamos a incrementar los puntos de vacunación en todo el distrito metropolitano. Actualmente el municipio tiene abierto tres puntos de vacunación para recibir a toda la población quiteña, niños, adolescentes, personas adultas, y en general todo el que tiene que vacunarse para aumentar los puntos de vacunación y también para hacer pruebas COVID. Vamos a redoblar los controles en los eventos que van a ser abiertos. No tenemos ya eventos programados en espacios cerrados, sino abiertos, en el cual va a haber la cerca respectiva y el control por parte de la policía metropolitana, y vamos a exigir para el evento o el documento de vacunación o pruebas PCR. En ese sentido vamos a contribuir porque la prioridad que tiene el municipio es la vida y seguridad de quienes habitan. Y vamos igualmente a seguir en esta campaña agresiva que ya lo empezamos desde el fin de semana, a exigir que todos los eventos se cumplan con las medidas de bioseguridad. Estamos pidiendo que se use la mascarilla adecuadamente en forma permanente. No hay posibilidad de que los eventos no se cumplan con la mascarilla. El distanciamiento social y el uso continuo del gel en los lugares donde no tenemos a disposición la posibilidad de lavarnos continuamente la mano tal como nos lo ha recomendado el Ministerio de Salud. Una vez más, queremos que vivamos las fiestas de Quito, lo hagamos con alegría, lo con disciplina y oro. Sin exceso, sin alcohol y respetando las medidas de bioseguridad. Gracias. 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 Gracias.